Primero. ¿Qué operación tengo que hacer primero? Creo que era de dividir. No, aquí no hay división. La multiplicación que es el punto de vista de la división. Pues yo que sé. ¿Da igual el orden que la que hago? No. ¿No da igual? No, no da igual. ¿El primero entonces? Sí. A ver, si da igual hacer este ante que este o este ante que este. Pero no puedo hacer 5 menos 12 ni 12 más 3. ¿Cuál hago? ¿Cuál hago el primero? 3 por 5. 3 por 5, 15. 15. Pero ya te digo que puedes hacer a la B. 15 menos 2. No. 3 por 6. 3 por 6, 18. Hacer las multiplicaciones. Y luego hacer esta suma, por ejemplo, o esta recta, 15 menos 12. 15 menos 12. ¿Cuánto es? 15. De 12 a 15, ¿cuánto van? Son 3. 3. Y luego bajas a 18. Bajas más 18, sí. Y 3 más 18, ¿cuánto es? Son 21. Ahora, aquí, ¿qué hago primero? La división es lo que veo. Es que me brilla la luz de la 10. Hago 10 entre 2, ¿cuánto es? 10 entre 2. 5, ¿no? 5, ¿no? 5, 10. Menos, y la multiplicación también la puedes hacer. Ajá. Oso por 3. Oso por 3 son 24. Y ahora hago, por ejemplo, la suma. 19 más 5. 19 más 5 son 14. 24. Ah, es verdad. Sí, digo que no son 4, porque son 19. Y 24 menos 24. 24 menos 24 da 0. ¿Me hace falta mucha plástica? Pues sí. Yo no sé si me pongo que era de vida. Pero yo ni siquiera iba a formar. Tenía que venir con otro paro, voy a tomar acá.